Estamos en de mañana, yo decía aquí los muchachos en una de las pausas que el programa que se hace fuera de cámara es a veces mucho mejor que el que se hace frente a las cámaras. Y a veces nos atrapan y no nos dicen, vamos para el aire. Asando batatas. Bueno, está con nosotros Robert Prías, dirigente de la ADP, con quien vamos a conversar acerca de, bueno, el tema de la educación, pero también de la construcción de algunas escuelas y algunas situaciones que hay con eso. Buenos días, Robert, ¿cómo estás? Buenos días, amado hermano. Buenos días, Robert. Como siempre. Buenos días, Fulvio, Francis y a todas las personas que a esta hora de la mañana, pues, sintonizan este prestigioso programa. ¿Cuál es la realidad de los centros de la zona? ¿Cuál es la realidad? Aquí vamos, la intención es abordar dos temas fundamentales que me dice Francis, no tuve la oportunidad de ver lo que tuvo la directora regional aquí. Sí. Y explicado. Hablando sobre dos temas, dos centros educativos fundamentales de San Francisco de Macorís, que es Cruces de los Basilios y Loma de la Joya. Y que estaba en un tanto por ciento. Bueno. Y que el ingeniero ya tenía los fondos para iniciar la conclusión del 6% que faltaba. Eso debe de darle vergüenza a la directora regional, porque hace más de dos años que Cruces de los Basilios está en más de un 95% de construcción. Más de dos años. Y todavía al día de hoy siguen mintiéndole a la sociedad, siguen mintiéndole a la comunidad y mintiéndose a ellos mismos. ¿Qué es lo que falta entonces para la tele? Simplemente unas plantas que hay que ubicar y pintar. Robert, pero no entendemos, ella estuvo sentada en esa misma silla, nos mostró los viajes a Santo Domingo, las firmas, nos mostró. El 96% del centro. Y nos decía que ya al otro día, me parece que ya vino como un miércoles, si el jueves iban a suspender la docencia, me parece en el centro. Y ella decía como que podían iniciar. O sea, que no la suspendieran porque ya al día siguiente el ingeniero iba a empezar a construir, a terminarla. Eso se llama, y lo digo con toda responsabilidad, eso se llama manipulación. ¿Qué es lo que se da? Que al día siguiente, jueves, esa comunidad, la ADMAI y la comunidad tenían esa suspensión de docencia en toda esa zona. El miércoles nos llaman que ya se hizo efectivo el pago al ingeniero, la transferencia para que él termine. Y van a iniciar mañana mismo, el día del paro que tenía la comunidad. Nosotros, como conocemos, los malos funcionarios que dirigen las instituciones del Estado, decidimos mantener el paro. Y todavía al día de hoy sigue con las mismas, sigue esta zona con las mismas condiciones. Pero una cosa. O sea, el jueves, ese jueves, la ADMAE de Cruces de los Basilios cerró la escuela, bueno, lo que se pudiera llamar escuela, que es una enramada donde solo un palo que cruza por el medio y otro lo aguanta, sostienen el techo. Y por medida de seguridad, los padres decidieron cerrar esa enramada y no enviar los hijos, sus hijos, a esta zona. Entonces, a la fecha no ha pasado el ingeniero, no se ha hecho movimiento de la tierra, no se ha indicado de que se está trabajando. Bueno, yo voy a pasar a los padres de la comunidad que están ahí, así ellos hablan con mayor propiedad. Y no me creen a mí que soy Robert Frey, dirigente de la ADP, sino a la comunidad que está aquí presente. Dios mío. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Maximino Rosario Muñoz, es director de la Escuela Cruces de los Basilios y actual presidente de la Unidad de Base Sindical y Pedagógica de la zona La Malena-Alguineal. Nosotros tenemos ya siete años en esta situación, en donde las autoridades se comprometieron a construir un centro educativo de cinco aulas en un espacio de cuatro meses y ya hoy estamos en el séptimo año y, sin embargo, la obra no ha sido terminada. Si bien es cierto que está concluida prácticamente y que solamente le faltan algunos detallitos de pintura, de acondicionamiento del terreno en el área del patio, pero las autoridades siguen lloviendo sobre mojado en el sentido de que dicen una cosa y hacen otra. ¿Por qué? Cuando la ATMAS se empodera y ve la realidad y decide suspender de manera indefinida la docencia en ese centro hasta que las autoridades, pues, sencillamente entreguen por lo menos parte del centro para que los estudiantes estén en un lugar seguro. Se hizo una visita a la directora del distrito, la licenciada Rosa Alonso, todos los padres, con los estudiantes, con la unidad de base sindical y pedagógica y con representantes de nuestro sindicato a nivel municipal. Más sin embargo, en esa visita que se le hizo a la directora distrital, nos aseguró que la escuela sería entregada a partir del 17 de febrero. Más sin embargo, pasó el 17 y el 18 y ya hoy estamos a 28 del mes de febrero y no se ha habilitado. Los padres están pidiendo que se habilite parte de la estructura para poder mudar a los estudiantes y que no sigan perdiendo el pan de la enseñanza. Se comenzó un proceso de lucha en el que el sindicato está totalmente apoyando a las comunidades en que se realizó ese paro de 24 horas el jueves de la semana pasada. En esta semana ya teníamos programado un paro de 48 horas, pero por los asuntos de la festividad de patria, lo pospusimos para la próxima semana. Martes y miércoles de la próxima semana estará la zona completa paralizada desde las pajas al guineal. Y decirle a las autoridades que sencillamente, si no resuelven, pues entonces el paro se podría extender a todo San Francisco de Macorís por algo que ellos pueden resolver en dos o tres días. Sí es cierto, el ingeniero en estos momentos está trabajando, pero sigue trabajando con los dos obreros que tiene varios años trabajando. Y a ese ritmo y en esas condiciones, lo que falta podría durar un mes. Entonces, la directora se comprometió que en diez días entregaría. Precisamente hoy se cumplen los diez días a partir de que le entregaron el dinero al ingeniero, pero el mismo no se presentó. No se presentó el jueves. No ha ido el ingeniero, no ha ido al centro. El ingeniero debió presentarse el jueves de la semana pasada. Más sin embargo, eso era lo que decía Rosa para que suspendiéramos el paro. Entonces, no se presentó el jueves, tampoco el viernes, ni sábado, ni domingo, ni el lunes. El martes de esta semana comenzaron a paso de tortuga. Y como el que tiene miedo, encerrado, ni siquiera abren la puerta frontal para ver lo que están haciendo. ¿Qué, entonces, habrá suspensión en caso de que no le den respuesta a nivel San Francisco de Macorís? ¿Qué harán ustedes, LARPE? Bueno, precisar algo antes de responder eso. Ese centro educativo está dentro de las 30.000 aulas que expresó el presidente de la República ayer, que se habían entregado, que no sé en qué parte del país. Pero bien, sí, si no hay respuesta a esta demanda de esta comunidad, ya para el martes y miércoles hay un paro por 48 horas, y ya entonces nosotros no nos reservamos como sindicato las medidas y las acciones que pudiéramos tomar después de este paro en todo San Francisco de Macorís y, de lo contrario, toda la regional 07. Si está trabajando, aunque sea lento, parece ser que el asunto está en camino de resolverse. Yo digo, ¿el paro agilizará los trabajos y hará que terminen más rápido? ¿O no sería prudente darle un compás de espera para que terminen el trabajo? Porque lo malo sería que abandonaran la rutina de ir a trabajar día por día, porque eso va a detener nueva vez el proyecto. Sumándole a eso, Robert, dos años es que tiene el centro educativo. Tiene siete años, bien, para responder la inquietud del doctor. Oye, yo lo que pienso es, en términos lógicos y en términos de beneficio para toda la comunidad, si se está trabajando lento y el paro realmente no va a lograr que se agilice, porque ustedes han hecho cuánto y tienen dos años y no han terminado, lo que quiere decir que la lógica te dice es. Sí, la lógica a los que nos dice es lo siguiente, la doble moral de las autoridades del Ministerio de Educación. Vemos cómo las autoridades dicen... Eso tú no lo vas a resolver con un poco. ...dicen estar preocupados por la educación de los niños y las niñas dominicanas, pero sin embargo, esa comunidad tiene aproximadamente dos semanas que los niños no reciben el pan de la enseñanza. ¿Por qué no reciben el pan de la enseñanza? Porque la comunidad decidió, como medida de seguridad, clausurar, cerrar la enramada donde estaban recibiendo los niños. ¿Qué tiempo tiene sin impartirse docencia? Prácticamente dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Entonces, antes de esas dos semanas y de la visita de la directora, ¿ustedes tenían conciencia de que ahí se estaba trabajando, aunque era poco, pero se estaba haciendo algo? No, se agilizan, o sea, se reanudan los trabajos después del paro, porque al ingeniero no se le había hecho la transferencia, no tengo el mes, el tiempo específico, pero tenían una transferencia retrasada y el ingeniero decía que él no podía seguir trabajando si no les resolvían esa transferencia a raíz de las actividades que se desarrollaron en esta comunidad. Entonces, se diligenció y se gestionó que se hiciera efectiva la transferencia, pero el ingeniero ni las autoridades del ministerio han resuelto este problema. Al igual, y debo de diferenciar dos cosas, de la escuela que nos referíamos ahora es cruce de los pasillos, las imágenes que tienen los compañeros es otro centro que siquiera, aquí la situación es peor, que es Loma de la Joya. La que tiene allá en la esquina. Sí, la foto que hemos estado poniendo en pantalla. Esa es Loma de la Joya. ¿De dónde es? Esa es Loma de la Joya. El compañero de esa zona también pudiera dar con mayor propiedad las informaciones. Usted tiene ahí unas imágenes de cuatro fotos, de cuatro lugares dentro de un área de una construcción. Ahí se está derrumbando. ¿Qué tiempo hace que inició y que ustedes esperan la construcción? ¿Y qué es? ¿Qué significan las fotos? Buenos días, Carmelo López. Buen día, Carmelo. Buenos días, por favor. Buenos días, el estado de Verdo. Nosotros tenemos aproximadamente… Nosotros tenemos… ¿Ahí sí? Sí. Gracias. Tenemos aproximadamente cinco años pidiendo la construcción del centro de Loma de la Joya. Por fin, estábamos contentos. El estado aprobó 50 millones de pesos. Agosto, septiembre, iniciaron el proceso con un ingeniero hasta ahora confiable de la zona de Hosto. Y comenzaron. Ahora, sucede que hay una parte que, de acuerdo al ingeniero y el mismo obra pública, debe cumplirse con el espacio de cerrar, crear una plataforma. Pero lo accidentado del terreno también implica, si ustedes pueden ver, esta es la parte del terreno. Bueno, aquí en esta zona ya ellos han dejado un hoyo y ese hoyo se llena de agua. Ese hoyo los niños a veces se bañan. Hay miedo de que se pueda ahogar un niño, caer un animal o una persona esa curiosa que por necesidad va a ver. Se tiene miedo a que haya una situación de mosquito, de dengue por la acumulación de agua. Además, se ha dicho que en enero entregaron la carta, la carta que por fin iba a dar con el cierre del hoyo para comenzar la construcción, para hacer un gavión y que venían desde la capital para hacer ese proceso. No se ha logrado. Cada vez las informaciones están más precarias. Nuestro centro, como pueden ver en esta parte, si pueden hacer la toma, aquí hay grietas que ya los padres están teniendo miedo de enviar a los estudiantes. Se está cayendo. Enviamos comunicación a nuestra directora del distrito, la señora Rosa. Y en honor a la verdad debemos decir que ella nos envió un ingeniero. El ingeniero dijo, bueno, si no fuere porque la construcción durará unos tres o cuatro años, aquí hay que demoler este pequeño centro. Un centro que no tiene comedor, no tiene cancha. Es un cuarto amplio dividido con cartones. El audio, o sea, las voces de los niños, maestros, maestros, maestros de la calle, no permite que se dé la docencia. Así está el piso agrietado y toda la situación. Necesitamos urgentemente que se intervenga el centro con la reparación mediática y que se continúe la construcción. Robert, ha visto en lo que has estado aquí, algunos amables televidentes, opuestos, o no opuestos, sino criticar que nosotros hemos sido un poco duro con el discurso del presidente. Pero esto me parece, ¿qué te parece a ti lo dicho por el presidente respecto a las construcciones de tantas aulas y la revolución educativa? Bueno, de verdad, en honor a la verdad, y con el merecido respeto de la ciudadanía, el presidente habló mucha mentira. Incluso yo escribía por las redes sociales, en mis redes sociales, sobre que no era una rendición de cuentas, sino de cuentos. Y que ese país que el presidente describió, no lo conozco. ¿Del sistema educativo? Porque en él no vivo. Y hablaba de que, primero expresaba que el sueldo base de los profesores del nivel primario es de 52 mil pesos. Mentira. Y yo puedo ahora mismo darles los datos para que consulten mi nómina. Y que los del nivel secundario, su salario es de 59 mil pesos. Mentira. Yo puedo ahora mismo, como le dije, dar mi nómina para que lo consulten. El sueldo base del nivel secundario es 46 mil pesos. Y él dijo 59 mil. O sea, me están faltando 13 mil pesos que no sé dónde están. Pero no tendrá eso que ver con el sueldo bruto, sueldo neto. No, no, no. Una cosa es... El sueldo bruto que tú recibes, el bruto. El bruto. Sin paro de los impuestos. Vamos, vamos... Ah, no, eso es otra cosa porque... Por eso te digo, a lo mejor él está hablando del sueldo bruto. No, no. El sueldo bruto en el nivel secundario son 46 mil pesos. Y el sueldo... Ahora bien, en educación hay algo que se llama incentivo. Incentivo por año en servicio. Incentivo por evaluación al desempeño. Incentivo por preparación. O sea, maestría, especialidad. ¿A raíz de qué fecha empiezan los maestros a disfrutar de eso? Por ejemplo, yo tengo evaluación al desempeño. No, no, me refiero a partir de un gobierno. No sé si fue Danilo o Leonel. ¿A partir de qué momento? ¿De qué momento? En la época. El año, los años en servicio, cada cinco años hasta los 15 años. No, pero se refiere a los cambios en el pago... Que los maestros fueron tomados en cuenta por un gobierno. Bueno, es una realidad de que en el gobierno de Danilo Medina es que se da el cambio. Es que se da el cambio. No, no, hay una cosa. Hay una cosa que es la modificación a la ley general de educación 66-97. Ahora bien. Claro, no, porque también el presidente... El hecho más ameno. Modifica. Fue en el 96 y el presidente ha querido cargar con cosas que un hombre que no tiene academia se le haya quitado porque aquí se empezó a transformar la educación. Fue ahí. Claro, con la... Es que es mezquino. No quiero decir la verdad. Pero bien, si fuéramos a eso, entonces tenemos que hablar del plan decenal de Joaquín Balaguer. De Joaquín Balaguer. O sea, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Claro, ciertamente... Ya se nos acabó el tiempo. No, no, vamos a desviar el tema. Mira, Robert, no, espérate. Yo le voy a plantear brevemente un asuntito a ustedes. Tal vez... Porque me parece lógico. Si ya, en el caso del centro del profesor, si ya... Están los 50 millones. No, no, si ya están trabajando el ingeniero, aunque lentamente, como él dice, pero mantener el paro, mantener los chicos fuera de la escuela es un mal mayor. Entonces, yo pienso que debiera de continuarse dando clases porque al final esos muchachos van a perder muchas clases y el programa no se va a completar. Y darle un compás de espera a esta gente para que terminen la escuela. Y así no pierden clases. Y estamos afectando a un grupo de jóvenes. Porque al final eso se va a reflejar en su formación. Yo pienso que es lógico. Ya están trabajando lentamente. Vamos a darle el compás de espera y volver a las aulas. Mientras eso termina. Si no, bueno, ustedes hacen su... Esa es un paro que no lo está haciendo la ADP, sino es la comunidad. Pero ustedes tienen incidencias, Robert, en la comunidad. Quien saca a los niños, quien saca a los niños de la escuela. Además, el profesor es un líder en la comunidad. Quien saca a los niños de la escuela y de la enramada y clausura la... Y clausura la... Son los padres. Sí, pero ustedes tienen incidencias y los padres le pueden recomendar eso. Nosotros vamos a respaldar, por lo siguiente, nosotros vamos a respaldar todas las decisiones de los padres, no solo de ese centro educativo, sino de todas las comunidades que así lo entiendan. Hay que evitar que la estulticia nos gobierne, por favor. Por lo siguiente, por lo siguiente, amado. La educación es la cosa más importante que tiene un país. Amado, no hay razón lógica, no hay razón lógica por la cual el Ministerio de Educación no pueda destinar los recursos necesarios para mejorar la calidad de la educación dominicana y así su infraestructura y planta física. Un centro educativo, siete años en construcción, cuando el Ministerio de Educación tenía presupuestado en el año pasado 162 mil millones de pesos y este año 197 mil millones de pesos. ¿En qué nos falla el Ministerio de Educación? En programar para este año, por ejemplo, mil millones de pesos para publicidad y propaganda. ¿A qué no dejan de pagarle a las bocinas pagadas por el gobierno y a los medios de comunicación? Gracias, querido Robert. Ahí sí la diste bien. ¿Mil cuánto? Mil millones de pesos para publicidad. Señores, agradecemos a Robert Free y a su participación aquí en el programa de mañana. Mira, tenemos una imagen. Robert, muchísimas gracias. No te vaya para que vea estas imágenes de que nos manda un amigo televidente. Si pueden bajar un poquito la música, por favor. El 6984, que es el primer WhatsApp, nos mandan imágenes, supongo, del centro educativo y dice lo siguiente, dice, este es el lugar donde estaban recibiendo docencia por siete años. Ah, esa es la rancheta. Vamos a robar las imágenes. Bueno, el del palo que le hablaba ahorita, que aguanta, carga todo el techo. Esas son las condiciones de la escuela Cruces de los Basilios. Pero entonces, mire, entonces mata eso. Esta es la escuela nueva. Esta es la escuela que está en un 97% de construcción. Pero los padres iban a tomar esa escuela. ¿Y las autoridades del ministerio qué orientaron a doblegar la seguridad de esta escuela? Y metieron policía escolar y policía para que los padres no la tomaran. Porque se puede habilitar esa escuela para que los estudiantes reciban la docencia ahí. ¿Y por qué no la habilitan? Porque al ministerio no le duelen los hijos de los pobres. La directora dijo que no, por el peligro de que trabajadores, construcción, eso fue lo que ella dijo aquí. Eso es mareo de las autoridades del ministerio de educación. Óigame, que se deje de cuento. Yo le voy a poner un ejemplo. Ahora usted está de acuerdo que cierren la escuela, ¿verdad que sí? Viendo esas imágenes. No, no, pero yo lo que... Que lo abran. Yo soy un hombre de la autogestión. Yo lo que digo es, el mal mayor aquí, no es que hagan la escuela o no la hagan. El mal mayor es que todos esos muchachitos estén fuera de la escuela. ¿Sabes por qué? Porque al final tú vas a aprovechar un profesional, si es que llegan a la universidad, con deficiencia de formación. Que es nuestro gran problema en este país. Y esas cosas es lo que lo están provocando. Ese es el problema por las autoridades. No tiene razón, no tiene razón ADP. Ella lo dijo aquí la directora Rosa. No tiene razón en el sentido de que esas cosas se controlan. Mire, José López está haciendo una construcción dentro de su supermercado y todo el mundo está comprando igualito. Ahora él está protegiendo las áreas que está construyendo. Oye eso. Dentro de un supermercado lleno de gente, permanentemente el día entero. Entonces eso se controla. Eso se debe a la dejadez de las autoridades del Ministerio de Educación. Que no le duelen, no le duelen los niños ni la niña. Lo que le duele es su puesto y su cargo. Porque si fueran responsables denunciaran eso. Bueno, vamos a... Brevemente hay una señora que quiere decir algo y luego vamos al WhatsApp. Y ahí cerramos. Y ahí, exacto. Vamos a escucharla a ella. Porque si no, sigue hablando. Vamos a escucharla a ella. No vemos, hermano. Erick, ella quiere decir algo. Sí, sí, adelante, doña. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marlene María Padilla, madre de un alumno perteneciente a la Escuela Cruces de los Basilios. Nosotros estamos, cerramos la escuela o la rancheta, vamos a decirlo. Porque no podemos pretender que a nosotros, a nuestros hijos, le pase algo allí. Porque no es un hijo de Danilo, ni un hijo de la directora del distrito, ni un hijo de ningún millonario que está allí en nuestros hijos. Y a nosotros es a quien nos duele. Ella nos prometió a nosotros que nos iba a habilitar un poco, un espacio en la escuela para nosotros, mudarnos hacia allá. Pero todavía no nos ha cumplido. Entonces, no pueden decir que el ATMAY no podemos suspender la clase. El por qué. Porque solamente hay que ir a ver, ir a vivir cómo están nuestros hijos en esa rancheta y cómo están los maestros. Solamente con la picadora de mosquitos, con el agua cuando llueve, cómo hay que aglomerar el grupo de estudiantes. Cómo están que, cómo van a sostener el aprendizaje si están divididos por cartones. Mientras un maestro explica una clase, el otro está en lo mismo y los estudiantes están distraídos. Entonces, nosotros como ATMAY decidimos paralizar la clase, la docencia. Y si no hay respuesta, así seguiremos. Aunque yo sé que el pan de enseñanza a nuestros hijos les hace falta. Pero necesitamos también que tengan conciencia y saber que nuestros hijos estaban en un peligro. Es un peligro. Si esa rancheta le cae encima, no es a un hijo de ella que le va a pasar nada, ni a un hijo del ingeniero. El ingeniero no ha tenido una burla. El ingeniero me dijo a mí que cuánto yo iba a poner para él terminarla la escuela. ¿Cuánto tú vas a poner para yo terminarla la escuela, para ponerme a terminarla? Los impuestos que usted paga, debió decirle. Entonces, yo no pago impuesto. Tengo testigo de eso que él me lo dijo. Y a unas niñas también se lo dijo, que iba a terminar la escuela cuando ellas salieran del centro. Entonces, tenemos una burla en nuestra comunidad. La tenemos bien grande. Muchas gracias por su participación.